¡Se honesto y responde en este instante! ¿Te gusta tener personajes invitados a los juegos de peleas? Si o no? Te puedes asegurar con TODA confianza que las respuestas estarán super divididas, prácticamente 50-50. Pero el asunto es que, nos guste o no, al día de hoy los personajes invitados a los juegos de lucha se han convertido en un elemento básico dentro del género, ya que ayudan a incrementar el interés del mismo juego, y sobretodo consiguen traer nuevos fans a la serie. Y, si en duda alguna, una de las compañías que mejor sabe hacerlo es NetherRealm Studios. El desarrollador de 3D Mortal Kombat y la serie Injustice ha introducido personajes invitados divertidos, extravagantes y memorables que van desde Depredador, Hellboy, de Teenage Build a Ninja Turtles e incluso Spawn. Y ahora, con la llegada del segundo año de vida de Mortal Kombat 1, nadie sabe quien estará en su lista de personajes. El asunto es que, en el pasado, Mortal Kombat ha incluido héroes de acción de los 80, una gran cantidad de iconos del terror, e incluso a Joker DC Comics como personajes invitados. Asi que, agregar nuevos invitados que no solo no hayan aparecido en juegos pasados, sino que ademas encajen con este juego y encima de ellos tengan algo que aportar a nivel de gameplay, es digamos COMPLICADO. Asi que, saludos, soy Caín de GameMoxygen y estos son 7 personajes que DEBEN llegar a Mortal Kombat 1 como invitados. Pero antes, un mensaje rapidísimo del patrocinador de este canal. En Eva.com es la mejor pagina para comprar tarjetas de prepago, suscripciones y sobretodo los mejores juegos a un SUPER precio. Aquí puedes adquirir juegos de PC, Xbox, Playstation, Nintendo y mas plataformas, siempre con los mejores descuentos y lo mejor disponible en TODA Latinoamerica y en España. Los mejores juegos MUCHO, MUCHO mas baratos que en la tienda original. Por ejemplo, el increible God Vein en menos de 5 dólares, Red Dead Redemption 2 en 15,50 dólares, Horizon Zero Dawn en tan solo 10 dólares y la edicion legendaria de Justice 2 en menos de 3 dólares. Esos y MUCHOS mas juegos SUPER baratos. Aprovecha las ofertas y ademas apoya este canal sin que te cueste ni un centavo opcional, utilizando los links en la descripción de este video. Dicho esto, comencemos con los invitados y con un problema que cualquiera puede notar. NRS odia a las mujeres. Algo que para este punto es MUY evidente en los juegos de peleas modernos de NRS, es la falta de INVITADAS MUJERES. Y es que si, desde que NRS se hizo cargo de los juegos de MK, hemos tenido 3 titulos, y en ellos, 12 invitados, si contamos a OVNIMAN, el cual al momento de hacer este video, es el personaje mas reciente. Todos ellos varones y lo mas cercano a una hembra que hemos tenido seria el Xenomorfo de Alien. Asi que, donde jodidos estan las invitadas? ¿Acaso no existe un icono femenino que pueda pelear en un torneo como MK y que ademas sea lo suficientemente hardcore para enfrentarse contra guerreros entrenados y contra abominaciones? A mi se me ocurrieron bastantes invitadas, incluso suficientes para hacer su propio video, pero en este solo veremos a un par, comenzando con Beatrix Kiddo, mejor conocida como The Bride o la novia de Kill Bill Vol. 1 y 2. Este personaje seria un invitado asombroso en MK 1, y que ha demostrado en sus 2 películas, no solo una increíble habilidad en el combate, con la cual puede derrotar a un ejercito por si misma, sino que ademas sabemos que, DEFINITIVAMENTE, no esta en contra de transajear o desmembrar a sus rivales, algo que, como sabemos, es requisito INDISPENSABLE para pertenecer al roster de MK. Dentro del juego, este personaje podria pelear demostrando su asombrosa maestría con la espada, y sobretodo, una velocidad y una precisión impecable. A diferencia de alguien como Kenshi, que aunque tambien es un espadachin, siempre esta mas enfocado en sus telequineses y en ataques a distancia. De hecho, en caso de llegar a un juego de Neuralmo Studios, este personaje podria pelear como Robin en Niyoshi 2, pero siendo INCLUSO mas veloz. Y si bien la novia no puede congelarte con habilidades magicas o utilizar fuego infernal, puede arrancarte el ojo en un segundo y hacer explotar tu podazon con una sola mano. Con lo cual, las Fatalities estarian mas que aseguradas. Ademas, Liu Kang ya hizo referencia a su icónico movimiento en su gameplay de Mortal Kombat 2, asi que sabemos que la gente de Neuralmo Studios la tiene bastante presente. Y hablando de Asesinos Samurai, John Wick, no se si lo sabias, pero uno de los personajes CASI confirmados para Nioh era Nioh el elegido de la serie Matrix, el asunto es que, por diferentes motivos que ya habiamos platicado en el canal, Nioh es un juego que casi con toda seguridad no llegara a nosotros. En este caso, y si queremos ver a Keanu Reeves representado en un juego de NRS, quizá le vamos a ir con el héroe de acción mas reciente interpretado por este actor, John Wick. Ademas de su increíble personalidad, lo que haria de John Wick un personaje de un juego de peleas interesante, es todas las maneras en que podrian hacerlo pelear. Y si bien la ruta obvia para John Wick seria hacer que utilice su pistola y sea un personaje de zoneo, tambien seria bastante interesante si NRS decidiera convertirlo en un grabber. Digo, en las peliculas, este personaje a menudo se acerca a los enemigos con una serie de agarres y derribos bastante espectaculares. John Wick podria ir MUCHO mas alla de ser simplemente OTRO personaje generico con pistola. El buen John es un ARTISTA del hacinato, y su potencial para gameplay seria ENORME. Ademas de verlo sacando un lapiz y utilizando en las fatalities, eso seria poesia. John Constantine Como lo dije antes, en Justice 3, casi seguro no vera la luz, pero el asunto es que por el momento NRS sigue siendo parte de Warner Bros, asi que aun es factible que esta compañia le preste al estudio uno de sus personajes para poder utilizarlo. Y si bien habria MUCHOS asesinos y personajes oscuros de la compañia que seria interesante de ver, una revelacion TOTALMENTE impactante, pero plausible seria John Constantine. Este Cazador de Demonios tiene muchos, MUCHOS seguidores gracias a sus comics, apareciones en peliculas animales de DC, programas de television live action, e incluso con la pelicula de 2005, tambien protagonizada por Keanu Reeves, asi que para este punto, que aun no lo habiamos visto apareciendo en ningun videojuego, ya es una mala broma. Y si bien yo lo hubiera preferido ver en Injustice 3, y de hecho quedo bastante arriba en las peticiones de MUCHOS de ustedes, el personaje tambien encajaria en el universo de MK, en terminos de gameplay, Constantine podria llenar el arquetipo de juego de peleas de un personaje de INVOCACION, conjurando a demonios que luchen por el, y si, normalmente estilo de pelea, lo llenaria Quan Chi de la saga MK, pero como ya lo explique a fondo aquí, en MK1, este personaje opto por un estilo de pelea bastante diferente. Y si crees que alguien como John Constantine no encajaria en el estilo violento de MK, no tienes idea de las cosas que le ha hecho a humanos y demonios por igual, y no, no me estoy refiriendo a eso, huercone. De nuevo, si le desmitiera a un personaje de los comics de DC en el universo de MK, yo preferiria a John Constantine, el cual siendo que quedaria perfecto como un personaje INVITADO, sin embargo, MUCHOS de ustedes opinan que la eleccion correcta seria Slade Wilson, mejor conocido como Deathstroke, y la verdad, no puedo poner objeciones. Deathstroke es un personaje que gracias a su sangre fria y habilidades, puede ser victorioso incluso en conflictos que son MUCHO mas grandes que el, asi que un torneo interdimensional con demonios y ninjas, no seria mas que otro cheque de pago para alguien como el. En combate, este personaje basicamente es un ejercito de UN SOLO HOMBRE, experto en TODAS las armas inventadas por el hombre, y con la capacidad fisica y mental para utilizarlas a TODO su potencial. Y, a diferencia de nuestro anterior encuentro con los héroes y villanos de este universo en Mortal Kombat contra DC Universe, esta vez se podria quitar los guantes y demostrar porque es el asesino mas letal de TODO el mundo, romper cuellos, atacar arterias, destruir la caja toráxica, insertar explosivos en el cuerpo rival, volar cabezas, CUALQUIER técnica que termine el trabajo, esta permitida, y a diferencia del universo de DC Comics, aqui su sangre fria solo seria ADMIRAR, asi es, basicamente tendríamos a alguien que esta al mismo nivel de Batman en Mortal Kombat, pero sin esa estorbosa regla de NO MATARAS, la cual impide que frene definitivamente a sus rivales. Por cierto, hablando de los enemigos de Batman, si me preguntan a mi que fue uno de los mejores personajes invitados que JAMAS han llegado a un juego de peleas, no solo tenia un gameplay UNICO, distintivo y EFECTIVO, sino que ademas llego plagado de decenas de referencias a las décadas de historia de este personaje, sin embargo, ya no podemos repetir imitado, pero no son ustedes, yo ya me acostumbro bastante a tener un payaso asesino por aqui, y es ahi donde entraria alguien como Pennywise. Con 15 mil millones de años de edad, la capacidad de poder cambiar de forma a cualquier cosa inimaginable, crear ilusiones, telepatia y telequinesis, Pennywise tiene TODO lo necesario para tener una lista de movimientos ENVIDIADO. Ademas, me muero por ver una intro donde vemos su cara apareciendo detras de globos rojos, un fatal blow donde antes de estrellarte contra el suelo, demuestre tu peor miedo, el cual cambiaria dependiendo de contra quien se enfrente, y por supuesto, una fatality donde arranque el brazo antes de arrastrarte a una alcantarilla o te devore entero despues de mostrarte sus luces de muerte. Definitivamente, este ser de mas alla de la razon, tendria MUCHO error puro que repartir en el universo Mortal Kombat. Doomguy Recuerdas cuando salio Mortal Kombat 9 de 2011, Gatos, el fantasma de Sparda, aparecio como un personaje EXCLUSIVO para Playstation, y recuerdas como tambien hubo mucha gente enojada y con razon, porque no tuvimos tambien a alguien EXCLUSIVO para Xbox, pues quiza sea hora de enfrejar las cosas e incluir a Doomguy, el cual no solo es un personaje BASTANTE popular, sino que seria un buen candidato para Bethesda Xbox. Y si bien para muchos, Master Chief seria una opcion mas representativa, personalmente siento que Doomguy encaja perfectamente con el estilo sangriento y escandalosamente violento del universo Mortal Kombat. Doomguy ademas de sus MUCHAS armas iconicas, como la escopeta de dos cañones y el BFG, tambien tiene un enorme potencial para movilidad, utilizando su carrera y su gancho para acercarse y dar golpes super fuertes, pudiendolo convertir en una version aun mas pesada y efectiva de personajes como Jax. De nuevo, en el Reino Studios aun le debe un personaje EXCLUSIVO a la gente de Xbox, y Doomguy es LA OPCION. Y hablando de destruir Aliens con armas de fuego, otro personaje femenino que podria entrar o tener un lugar de honor en la saga Mortal Kombat seria la Teniente Ellen Ripley de la franquicia Alien. Ya tuvimos al Xenomorfo enfrentándose contra el Depredador en un juego ANTERIOR de la serie, sin embargo, su rival original no es alguien a quien debamos descartar tan rápido, ya que alguien como Ellen Ripley no solo traería su fuerte personalidad y sus habilidades de combate y supervivencia, sino que incluso podriamos verla volviéndose loca con el lanzallamas, o haciéndolo una Fatality o un Fatal Blow o el Xenomorfo, utilizando su exoesqueleto MECANICO. EPICO. Además, recordemos que en MK11 tuvimos un traje especial para Jackie 100% inspirado en Ellen Ripley, asi que los chicos de NRS TAMBIEN son grandes admiradores de ella y no es para menos. Además, no seria la primera aparcion de Ellen Ripley en un videojuego, y ademas sin contar que una de las mas grandes franquicias de Nintendo, en este caso Metroid, esta DIRECTAMENTE inspirada en ella, una protagonista femenina que sobrevive a una horda de aliens a bordo de naves especiales abandonadas. Mind Blowing. Por el momento es todo, espero que tengan un excelente 2024 y que sigan acompañandome por un año mas. El proximo año, las cosas seran MUY diferentes, porque por fin voy a poder empezar algunos proyectos que antes no habia tenido los contactos o que no me habia atrevido a iniciar hasta el momento, asi que esperaros. Dicho eso, dejame un fuerte like en los comentarios, apoye al canal al mismo tiempo que aproveche las mejores ofertas utilizando los links en la descripcion, comparte el video en Twitter, en Facebook, Whatsapp y todo eso, y echame la mano con un SUPER GRACIAS si te sale del corazon, y sobretodo, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia seamos mas, adiós.